Hola chicos, soy Doki Electricidad y hay unas noticias importantes que no sé si les harán feliz o un poco triste o algo voy a dividir mi canal en usted sabe dos canales los episodios de Isla de Doki y Y los videos serán subidos en este canal, pero los otros videos más importantes como jugando Roblox, Trolliers, hasta otros videos serán subidos en mi segundo canal, Juego Verde y Bebé en mis tics. Sí, ya sé que les subí hace un mes, pero les prometré que voy a volver. Mientras tanto, ¡les vemos!